El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, exigió erradicar las importaciones del país en un llamamiento a la autosuficiencia de cara al previsible impacto de las sanciones internacionales al régimen. Kim Jong-un expresó su apuesta por la autosuficiencia total del país tras observar el funcionamiento altamente eficiente de los tractores, autobuses y camiones de fabricación local tras una visita a una fábrica de vehículos industriales y maquinaria agrícola, según informaron medios locales. Se trata de la primera visita de campo de Kim Jong-un desde el VII Congreso del Partido de los Trabajadores, el primero en 36 años, que concluyó el pasado lunes con un mensaje de continuismo de su política Bayon-jin, de priorizar el desarrollo económico y el de armas nucleares y de destrucción masiva al mismo tiempo. La declaración de intenciones del líder norcoreano de acabar con las importaciones y depender plenamente de la industria local llega en un momento marcado por el fuerte aislamiento del régimen tras las duras sanciones comerciales aplicadas por la comunidad internacional. En respuesta a las pruebas nuclear y de misiles de largo alcance llevadas a cabo por Pyongyang en meses anteriores.